yo que pasa aquí estamos de nuevo en black os 3 en este mapa de skyjack ya sabéis pues el dlc awakening nos trae esto y remake de hijack de black os 2 así que nada estoy jugando con la argus y también con la barra de hierro que me tocó pues en un suministro de pues normal de criptos o sea yo no he comprado cost points y eso es del tema de lo que quería hablar en este vídeo no he comprado cost points y creo que no voy a comprar porque ya me gasté bastante dinero en armar warfare yo creo que me gasté pues más de 200 euros yo creo en el juego comprando suministro y al final no me tocó ninguna de las armas pues buenas o p que hay en el juego ni la insanity ni la valet auxilia de stick tampoco así que imaginaros así que nada como digo es un suministro solo de criptos después que te lo dan pues jugando y pues como decía a por cierto también cojo más adelante vais a ver que cojo la ballesta del suelo simplemente pues eso lo que venía a hablar es simplemente ves aquí creo que cojo la ballesta aquí son duales del compañero la verdad que está muy chula muy divertidas y la barra de hierro a mí está muy divertida pero bueno lo que venía a decir el pay to win o sea pay to win o sea pagar para ganar no porque vale las armas pues si las probáis tampoco son muy desbalanceadas o sea no tampoco rompen el juego pero sí que hay algunas armas por ejemplo la ballesta que realmente pues saber como veis matan un toque es como el cuchillo balístico de blanco 2 y también algo muy importante cada vez que disparas no sales en el radar así que bueno algo de pay to win tiene la barra de hierro la barra de hierro o sea el iron gym se llama en este juego vais a ver que la barra de hierro al golpear pues se recupera muy rápido se recupera mucho más rápido que cualquier arma cuerpo a cuerpo igualmente más rápido que incluso que el cuchillo o que la espada o que los puños americanos incluso así que un poquito de pay to win también tiene y la mx garan la mx garan pues mata de dos tiros incluso el con silenciador y pues bueno es un poquillo más rápida que la cheiva y anteriormente pues debilón dejar hace bueno el año pasado puso en un tweet que pues eso que las armas que iban a salir en los suministros estos no iban a tener estadísticas propias o sea que sólo iban a ser cosmético todo y va a ser que no porque ya habéis visto que la barra de hierro pues como he dicho se recupera antes que el cuchillo y la mx garan pues tiene no vamos a decir mejores pero sí hay otras estadísticas diferentes a la cheiva aunque tiene la penalización de que no puedes recargar o sea que tienes que vaciar el cargador pero realmente tuve las estadísticas y tú juegas con ella puedes reventar a la cheiva perfectamente no yo lo que pienso es que como en el color de ghost las armas estas nuevas pues si has comprado el season pass debería de venirte gratis ya en el season pass como pasaba en el color de ghost o si no si no tenías el season pass tenías la posibilidad de comprar armas por las armas que sacaron en el color de ghost por cuatro euros o tres euros creo recordar si no recuerdo mal así que bueno si no las sacan el dbc que yo creo o sea en el dbc no en el season pass que yo creo que sería lo suyo ya que hemos pagado por un season pass pues que nos metan esas armas gratis o si no pues bueno no quieres meter en un season pass pues ponla en un pack pues que podamos comprarla no quien quiera comprarla o también tanto los suministros gratis también pero que dé la opción de poder tenerlas no que sea aleatorio o que haya que comprar con point aunque no hace falta pero bueno han bajado bastante el ratio de por cierto también de ganar christos y eso lo que quiere es que compramos más con point para que abramos suministros y aleatoriamente es nuestro que sí o no pero bueno es activición ya sabéis activición pues y como cualquier compañía obviamente cualquier compañía pues se rige pues de el dinero necesita dinero para sobrevivir pero bueno yo creo que se han pasado un poquillo no sé vosotros me diréis pero bueno yo lo que os daría es que pusiesen las armas con el season pass compran season pass pues toma de las armas o si no quieren poner eso sino porque es bien el dinero aunque no creo pero bueno pues en un pack pues por tres euros tienes la mx venga si quieres la compra y si no pues juega y con cristo la podrás obtener o no así que nada abro el debate dejando los comentarios que pensáis y nada más soy kiri muchas gracias y felices hemos cumplido nuestra misión si quieren quemarse acérquense no Gracias por ver el video.